Decime si no es asombroso que hoy a las 5 de la mañana había 6 grados en Colón entre ríos y también los mismos 6 grados en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Asimismo, y por una cuestión de altura, había a esa misma hora 2 grados bajo cero en La Quiaca, la ciudad más norteña de la Argentina. Confirmando una vez más que nunca se sabe pa' qué lado va a saltar el gato. Más allá de eso, la vista desde el Olimpo nos muestra un cuadro surrealista de un pintor que se bandeó con la caña, con una banda azul cobalto cruzando el Uruguay medio a la altura de Misiones. Otro nuberío menos definido empollando el río de la Plata y alrededores. De vuelta en Colón, y con esos 6 grados que te decía, bien podemos llegar a 13 grados a media tarde, con un temprano chubasco poco probable, diría, debido a la alta presión de 1.021 milibares. Tendremos, sí, atisbos de sol durante el día que brillará con su moderado nivel 3 de su índice ultravioleta. El porcentaje de humedad del 63% será acompañado por una suave brisa del sur a 13 kilómetros por hora. El río ha dado un brinco de más de un metro en los primeros puertos, desde el Soberbio hasta Garruchos, bajando luego desde Santo Tomé hasta Monte Caseros, para luego subir hasta Salto Grande, que sigue conteniendo unos centímetros con su represa, produciendo alturas de 1 metro con 88 en Federación, 34 metros 02 en Sulago, 6 metros con 26 en Concordia, 3 metros con 37 en Colón, Atento León, y 2 metros con 76 en Concepción del Uruguay. Podría ser un miércoles ni fu ni fa, pero tomá nota de esas bendiciones que te codean suavemente, alzando tu espíritu a niveles felices que festejen tu alegría de vivir.